¡Hey! ¡Buenas! ¿Qué tal? Aquí TheRack52, en un nuevo vídeo para el canal. Y en el día de hoy, si no me caigo por el precipicio, seguimos con este God of War Ragnarok. Seguimos justo donde dejamos en el anterior capítulo, justo después de haber visto que algo estaba matando a los saqueadores de una forma macabra en el bosque y de darnos cuenta de que ese algo era la acechadora o una de las acechadoras, porque parece como que Mimir... ¿Creo que fue Mimir? Pues es que ahora creo que me estoy tirando un triple, porque no sé si se contó en este juego, que yo lo vi en plan fuera de cámaras, que lo vi en un tuit o algo así, pero me parece que hay varias acechadoras, que no hay solo una. Así que parece que nos cargamos a una de las acechadoras, que la verdad es que, oye, el problema que nos supuso fue que yo soy tan listo que me pongo a grabar sin el mando cargado. Esta vez sí que lo tengo cargado. Ahí lo podéis ver. No sale, no sale, no sale. ¿Por qué no está saliendo para el día de hoy, Phil? Ahí está. Ahí abajo podéis ver perfectamente cómo está cargadito con las tres barritas y todo, hombre. Me he ocupado, he puesto el mando a cargar una hora antes y vamos, hasta que reventar el mando con toda la batería que tiene. Así que ya os digo, familia, tengo que deciros que actualmente en el momento en el que estoy grabando esto, la maratón ha terminado ya, ha durado dos días. La verdad es que, bueno, yo os voy a ser sincero, yo pensaba que me iba a llevar una hostia con Code of War Ragnarok porque dije, al subir los likes y al subir los comentarios me va a ser más complicado el mantener la maratón y sabía que no iba a durar tanto como esponja, pero al final, pues dos días. Sinceramente me habría gustado que hubiera durado más, pero bueno, se ha hecho lo que se ha podido. Pues nada, agradecer a las personas que han estado detrás de esto, al Tito Mor sobre todo, que le mando un abrazo desde aquí, que es el que me está guiando un poquito por este mundo de God of War Ragnarok, a Jerry, a Ghostfire, de verdad, daros las gracias a Santi también, daros las gracias a todos los que habéis participado en este, en esta maratón de dos días, que bueno, para vosotros hace ya tiempo, de hecho hace una semana que se terminó, pero para mí fue ayer, así que nada, familia, vamos a darle caña, también deciros que en el momento en el que estoy grabando esto estamos a tan solo dos suscriptores de llegar a los 400, así que, oye, me he visto el rato mirando ahí porque es que no quiero comerme ni ningún arbusto, ni caerme para abajo, ni nada. Estamos a dos suscriptores de los 400, no sé si cuando se suba esto ya habremos llegado a los 400 o no, espero que sí, así que nada, familia, ya sabéis, si todavía por casualidad no hemos llegado, pues nada, no nos cuesta nada compartir el vídeo con alguien a quien creáis que le pueda gustar el contenido de este, de este canal, así que vamos allá, vale. Vaya chapas, acabo de pegar un segundo, eh. Vale, o sea que Thor dañó el escudo, hostia, es verdad. No me había dado cuenta, tío, no sale el de escudo. Pero en el combate que quise hacer ahí, que me mataron como 70 veces, sí que le sacaba el escudo, ¿no? A ver. Ah, es que no se le puede ver de cara. Vale, aquí tenemos algo. ¿Qué es esto? Un pergamino. Un nuevo pergamino es, a ver, el dios ceniciento, que lo leeremos al final del capítulo. Y aquí tenemos un cofre normal y corriente, vale. Yo también os digo, me he lanzado sin mirar si había alguien aquí abajo, o sea, si llega a haber otro enemigo como el que había anteriormente, me lo como y me la pela. Vale. ¿Qué hacemos aquí, Atheus? Vale. ¿Te acuerdas de los santuarios que encontramos que narraban las historias de los gigantes, donde el panel de la izquierda contaba su origen y el de la derecha su destino? Sí, los he visto, encontramos muchos. Pues, hay más en ellos de lo que creíamos. Vale. Por cierto, me mola mucho esto, o sea, que es una gilipollez y a lo mejor para vosotros ha parecido útil. Pero esto de que haya sitios a los que puedas bajar, pero no haya nada, no sé, es como que le da profundidad al mapa. ¿Sabes lo que te quiero decir? Que también me han hecho perder 10 segundos de mi vida, 10 segundos súper valiosos. Pero, a ver, que tampoco es nada del otro mundo, pero ya os digo, le da como profundidad al mapa. Y ahora vamos a seguir porque Atreus nos está contando algo bastante importante y yo lo estoy cortando. Vale, aquí es donde estuvimos en el primer God of War, no sé si lo recordáis. Vale, pues tranquilo que te lo quito en un segundo. Vale, así. Vale, se chora con el árbol. Un árbol que veo lo que tenemos que hacer. A tomar por saco. Por favor, ahora. Ahora sí. Genial, vale. Espérate un segundo, Atreus, porque quiero explorar por aquí. Vale, aquí está. Tío, qué rabia que lo llamen Fimbulwinter. O sea, yo siempre que he leído hablar y que me informo de esto, ¿no? Porque a mí me gusta informarme, ¿no? Me gusta, o sea, conocer bastante sobre la mitología nórdica. Pues siempre lo han llamado Fimbulwinter, no Fimbulwinter. Y de hecho me parece que en el primer God of War, en el de 2018, lo llamaban Fimbulwinter. No sé por qué ahora lo llaman Fimbulwinter. Y me da un poco de rabia, pero bueno, ya os dije que a mí me la pelaba. Que lo iba a seguir llamando a Fimbulwinter. Vale, pero aquí llegamos al cofre. ¿Qué nos das? Vale, hierro forjado. Instinto. Muchos años jugando a videojuegos, Atreus. No lo entenderías. Vale, por aquí ni nada más, ¿no? Vale, pues vamos a subir ya al santuario y a ver quién nos tiene que contar Atreus. Vale, cinemática, ¿eh? Vale, este me parece que es el primer santuario que vimos. En el primer God of War. ¿Estáis listos? Escoliati. Vaya, eso es nuevo. Joder, que sí, nuevo. ¿Y esto dónde lleva? ¿A Jotunheim? ¿Qué es esto, chico? ¿Dónde estamos? En un lugar que solo deberían hollar los gigantes. Estos santuarios comparten sus historias con todo el mundo, pero resulta que las historias reales, las más desconocidas, esas se ocultan aquí. Por la lanza. Dentro. ¿Recuerdas la historia de Skol y Hati? ¿Los gigantes lobo? Sí. Odín los capturó porque creía que le darían una posición de poder en el Ragnarok. Lo recuerdo. Pero la historia no acaba ahí. Mira esto. Los gigantes. ¿Los gigantes liberaron a Skol y a Hati? ¿Son libres? ¿Es el pasado o el futuro? Depende de cuándo lo estés observando. Hablas como un gigante. ¿Lo ves? Los lobos están a salvo. Hablas como un gigante, quizá porque es uno. No es el primer sitio donde Odín miraría. Ahí están, persiguiendo al sol y a la luna. Viejos hábitos. Hasta que... Viejos hábitos. Se acaban llevando... A la luna. El momento en el que inicia el Ragnarok. ¿Ves? Hati ya no persigue nada. Y hay gente que dice que el robo celestial no deja víctimas. No estoy seguro de quién es. Pero alguien aparece y rescata a la luna. Y luego la luna bloquea al sol. Un eclipse total. Hacía un centenar de inviernos que no veía ninguno. Pero luego persiguieron una flecha y todo volvió a la normalidad. La persecución. ¿Qué tiene que ver nada de esto con...? Ahora llegamos a eso. Mira. Este es el Ragnarok. ¿Es quien comanda los ejércitos de Odín? Es Tyr. Si aparece en el Ragnarok, eso significa que ahora tiene que estar vivo. ¿No? Mimi. Eso es posible. Odín me dijo que había matado a Tyr. Y por entonces confiaba en mí. Creo. ¿Y si no lo mató? ¿Y si solo lo encerró o hizo algo por el estilo? Ya estamos con las hipótesis. Basta. Espera. Nos vamos a casa. Espera. Aún hay otra cosa que quiero enseñaros. Está justo aquí. Me está descolocando por completo esto, ¿eh? ¿Justo dónde? ¿Dónde? ¿Dónde? No, por aquí no podemos pasar. Por aquí tampoco. Ya me deja pasar más. ¿Para dónde tengo que ir? A ver, tengo que volver. Me acaba de descolocar mucho esto porque cuando Skull y Ati cacen al sol y la luna será cuando se... O sea, cuando arranca el Ragnarok, ¿no? Pero ahí pone que Ati consiguió la luna. Se provocó un eclipse total. Pero... No se desarrolló el Ragnarok. Y luego también me descuadra y me hace pensar que ya os digo, o sea, por los trailers sabemos que Tyr está vivo. O sea, se sabe por los trailers. No hay ningún spoiler porque si no yo sería el primero al que le habría jodido llevarse ese spoiler. O sea, por los trailers se sabe que Tyr está vivo. Y teóricamente va a ser aliado de Kratos y Atreus. Bueno, y Mimir. Porque coño, está cabreadísimo con Odín, ¿no? Por todo. Pero claro, si Tyr va a ser el que comanda los ejércitos de Odín en el Ragnarok. Y yo creo que Kratos y Atreus en el Ragnarok van a estar, no van a estar precisamente del lado de Odín. ¿Qué va a pasar para que se enfrente a Kratos y Atreus? Que yo creo que serán los líderes de las fuerzas de los muertos. O sea, de las fuerzas de Surtur y de Loki, obviamente. ¿Es Kratos la representación de Surtur? Este juego me está dejando. Ya me lo dijo el Tito Bor. Que en este juego tienes que estar atento porque cada detalle cuenta. Y como Kratos sea Surtur, yo me parto los cojones. O sea, os lo digo desde ya. Y perdón de la expresión, pero yo me parto los huevos. ¿Qué le vas a congelar el cuyo al chaval? ¿Le van a salir anginas? No sabe. Ah, vale, esto es lo que ocultó en el primer capítulo. ¿Has vuelto por Jotunheim? No, estaba en otro santuario. ¿Otro santuario? ¿En cuántos has estado? En todos. ¿En todos? La madre que me parió. Al menos en todos a los que puedo ir en Midgard. Solo sé que es... ...importante. Es una llave, tiene que ser una llave, fijo. Eso es Yggdrasil, con los nueve reinos. En uno de esos santuarios... ...vi una imagen de Tyr en la cárcel. Aunque no sé en cuál. En los otros santuarios hay pistas. Mencionan... ...un humo negro. Y la... ...tierra sangrante. Pero... ...no pudimos averiguar... Podemos. Es que... ...Sindri... ...me ha ayudado. ¡Qué hijo de perro! Mira que las dos... ...la idea no era suya. Necesitaba que alguien me cubriera. Humo negro. Como el que iba a ser el primer juego. Lo de tierra sangrante no lo pillo, pero lo de humo negro tendrá que ser el primer. No lo creo. Odín no está presente en los reinos primordiales, aunque... ...la tierra sangrante... ...me recuerda más a una mina. Quizá... ...el reino de los enanos. Svartalfein podría ser. De sus minas sale humo negro. Y Odín se ha fijado en los enanos desde hace mucho tiempo. Svartalfein. Pues ya está. Tyr está en Svartalfein. En alguna mina. Y los enanos podrían construir cadenas para retener a Tyr. A casa. A Svartalfein. ¿En serio? ¿En serio? ¿Que los dos no vas a ir a buscar a Tyr? Vuelve a casa. Algo va a pasar en el camino de vuelta a casa. Muchacho, aunque decidiéramos salir en busca de Tyr, ¿cómo llegaríamos a Svartalfein? Uf, qué bueno. Ya sabes que Odín ha prohibido a todo el mundo los viajes entre reinos. Sindri dijo que tenía un par de ideas al respecto. Sindri está lleno de ideas. Cuernos sin curtir. Vale, componente de fabricación. Vale, por aquí podríamos volver a subir. Bueno, sí voy a volver a subir porque me he pirado sin mirar nada. Tyr está en Svartalfein. O sea, ya os digo, es lo que os comento. Los únicos que podrían... O sea, por lo que dicen las pistas... Y luego porque los enanos son los únicos que podrían construir cadenas para... Son los únicos que podrían construir cadenas para retener a Tyr. No, tampoco. Vale, ando perdido algo. Ah, vale, por aquí, vale. No lo había visto. Vale. Esto para mí... Aquí he visto que se podía subir para algo. Otro cofre, ole. Yo quiero que me den piezas de armadura, tío. Quiero que me den piezas de armadura. Vale, componente. Yo creo que todavía no. Yo creo que hasta que no veamos a... A lo... O sea, a Brock y a Cindy. En plan, que ya los hemos visto, ¿no? Pero volverlos a ver, digamos, en su tienda... No... No nos van a dejar. O sea, no nos vamos a encontrar armadura. Yo creo, ¿eh? El ataque con salto. ¿Puedes pelear bien sin escudo? No sería la primera vez. ¿Cómo ha puesto? Pues en Kratos se pasó toda la saga riega sin escudo. No, sí, sí que usaba... O sea, digamos que... Con escudo me refiero a que era un arma... En plan, yo que sé, como la cabeza de Helios. Pero con escudo como tal no usó Kratos en la saga riega. Con lo cual, como bien ha dicho, no sería la primera vez. La que hizo Odin. La que le hizo al chico, se la hizo fuera. Así que no muy bien. Pero no te preocupes. Nos la ha contado. Pero, ¿qué pasa con lo que no nos ha contado? Veo un Kratos muy diferente, ¿eh? No un... Un Kratos que no está tan seguro de... De sí mismo. ¿Te imaginas que nos enfrentamos a otro troll? Yo me partiría los huecos, ¿eh? ¿Qué manía tengo? ¿Qué me pasa hoy? Compartirme las cosas, tío. Compartirme mis genitales. No me quiero partir nada. Me he metido eso sin necesidad. Vale. Ese saqueador ha salido debajo de la tierra, lo cual me hace pensar que quizás los saqueadores sí que son seres mitológicos, también. De alguna manera o con magia. Con lo cual, mi teoría y mi crítica, la gente que critica a Assassin's Creed, se va al garete. Fuera. A ver, chavalín. Fuera. Y ahora lejos. ¡Fuera! Vale, Atreus. Vale, Atreus. Va muy chetao, ¿eh? Lo de cargar el hacha. Hostia, esto parece... Este es nuevo, ¿eh? Joder, bicho. Te pegas la mocha, ¿eh? Con ese. Porque ese nos da sí o sí. No podemos pararlo. Vale, Atreus. Vale. Dale el ataque pesado. O sea, el ataque... Está muy guapa las nuevas ejecuciones. Me molan mucho. Saqueador jefe. Vale. Voy a volver atrás porque me dejaba algo. Mierda, no puedo. Cuando yo era joven, éramos obedientes. ¿Eso es lo que quieres para él? Hermano, va a tomar su propio camino. Si no quieres que lo haga apartándose de ti, espabila y camina con él un rato. Qué buen consejo de Mimit, ¿eh? Pero no solo para Kratos, sino para los padres en general. Qué buen consejo de Mimit, tío. Si encontrásemos la manera de abrir el viaje entre reinos... Sí, señor. Seguro que habría mucho equipo de gran utilidad que... Ya basta. Iremos. ¿En serio? Pero si no encontramos a Tyr, será el fin de tu búsqueda. Para siempre. Muy bien. No te arrepentirás. Muy bien, Kratos. Sí, señor, tío. Por esto me mola tanto God of War y me mola tanto el de 2018 y me mola tanto este y eso que llevamos... Nada. Llevaremos tres horitas de juego. Joder, como si fuera poco, ¿sabes? Pero por la evolución que van teniendo los personajes, tío. Tú comparas el Kratos de 2018, del inicio del juego de 2018, y lo comparas con el de ahora y es que son personas completamente diferentes. Y de manera justificada, ¿eh? No es que sea... Pues mira, me hago cambio porque sí. Bueno, está justificado, ¿sabes? Y eso mola mucho. No, vale, Sindri, coño, tío. ¿Quién hay ahí? No me muera nada que le hayan cambiado las veces, tío. ¿Y cómo has crecido? Ah, sí. Seguidme si queréis. Brock mencionó que necesitabais un lugar seguro donde pasar la noche. Y creo que vuestros enanos favoritos pueden ayudaros. Porque seguimos siendo vuestros favoritos, ¿verdad? Y los únicos enanos que conocemos. Me vale. No sé si en Svartalheim conoceremos a más o también estará... Estará muerto eso. Vale. La senda a sobrevivir al fin, Bumpenter. Se ha completado. Limpia de los nueve reinos. Y me gustaría que siguiera haciéndolo. No lo digo por nadie en concreto. Kratos. Tras el incidente con Thor, preparamos unos aposentos para que pudierais planificar vuestro siguiente paso. Ya que asustamos. Ah, vale. Sindri, tío, ¿qué te han hecho en la voz? Tú antes molabas. O sea, con todos mis respetos al actor de doblaje, pero claro, te acostumbras a una voz y ahora esto. Como podéis ver, nos hemos asentado aquí, en el reino entre reinos. ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! Casa de Sindri. Entra en la casa. Esto es la hostia, chaval, qué bonito. ¡Hay un monoseta! ¡Hay un monoseta! ¡Monozeta! ¡Qué guapo! Yo quiero un monoseta. Vale. Vamos allá. ¡Vaya, jefe! Kratos está cabradísimo con Sindri por lo de haber ayudado a Treads. Te lo he encontrado. Todo. Has ayudado a mi hijo. No, solo le vigilaba. Lo hice por ti. No pasó nada. Hostia, vaya bien, pues, tío. Venga, di algo. Lo importante ahora es intentar abrir otro portal. Yo lo siento, tío. ¿Tú sabes cómo? Sí, claro. Yo es que... Lo malo es que hay mucho barro. ¿Y por qué no has despejado el camino todavía? Bueno, la verdad es que... Necesitábamos vuestra ayuda. ¡Ajá! Los hermanos Uldras por fin precisan al hombre más inteligente del mundo. Tú lo has dicho. Con roco chino. No corráis. Este, ¿cómo ha entrado aquí? Sí. ¿Y tú quién de andrés eres? Es mi hijo. Por todo, Jars, mira, ¿se puede saber qué le ha pasado? Es que cambió un huevo la luz. La verdad es que no es una barbaridad. Se parece a... Él. Es cosa tuya. En fin, vamos a buscarle algo que le vaya al azar. ¿Qué está pasando en esta escena? Encima la música, tío. Es la melodía de fondo. Lo que se hace se tiene que asumir. Pero a partir de ahora, átate los machos si sabes lo que te conviene. Está en ello, Jodelfé. De acuerdo, vamos a pertrecharos antes de que vayáis a golimbrear. Primero esto. El escudo. Esto está muy mal. ¿No preferirías que te hiciese algo nuevo? Es importante para mí. Vale. A ver qué puedo hacer. Y mientras tanto, ¿te parece que te apaña algo para salir del paso? Vale, ¿por qué no? Muy amable. Te damos la bienvenida a la tienda de los hermanos Uldra. Fabrique mejor armaduras, complementos de armas y objetos con los recursos que hayas recogido. Puedes ver los distintos servicios de la tienda en la barra de navegación inferior. Vale, tenemos armas, armaduras, objetos especiales y vender. Vale. Escudos disponibles. Brock tiene materiales suficientes para forjar un nuevo escudo. Desplázate con la cruzeta hacia abajo al menú escudos. Vale. Qué guapo, eh, tío. Que ahora también se pueda modificar el escudo. ¡Este es la hostia, eh! Escudo adecuado para absorber ataques y devolver el golpe. Vale, va pillando y al final lo suelta. Y escudo adecuado para rechazo de alto riesgo y recompensa. Me mola mucho este, eh, tío. Pero no sé si este será más útil, eh. En el sentido de que puedes devolverlo al instante. Aunque el otro pega más fuerte, ¿no? A ver. El otro es como una onda expansiva, ¿no? Vale. Sí, pega a todos. Me mola más este. Y también a nivel físico y todo. O sea, estético. Vale. Escudo creado. Imagen del gran muro de Asgard. Construido por el gigante Himzur. Protege los reinos. Vale. Ha recuperado la habilidad de Kratos desbloquear. Ahora toca conseguir una armadura nueva para Atreus. Genial. Pulsa L2 o R2 para ir a la pestaña Armadura. Brock fabricará una armadura media para Atreus. Desplázate con cruzeta hacia abajo hasta armadura de acompañante. Vale, estiro de marcas de los anillos. Qué bonita. Qué bonita, ¿eh? El equipo se puede fabricar. Está indicado con el conyunk en la lista. Fabrica ahora la nueva armadura de Atreus. Me parece muy bonita, tío. Me recuerda. Me parece una armadura muy... De los elfos del Señor de los Anillos. No sé por qué. Armadura forjada con esmero por los legendarios hermanos Ultra. Se dice que es uno de sus mejores trabajos. Vale, ¿y ahora yo me puedo meter también cositas por mi cuenta o no? Vale, ¿me puedo comprar? Vale, ¿puedo mejorar? Vale, ¿comprar nada nuevo o no? Ah, se puede fabricar. Vale. Puedo fabricarme cosas de muñeca y cosas de... De la armadura corporal. Pero el pecho no. Parece que el Címbul Winter le ha sentado regular a nuestra chica. No tengo suficientes recursos. Ya le toca un poco de cariño de Brock. Vale, este es el que tengo. Pues sí, vamos a mirarte a armadura. Mejor. Es que, ¿qué hago? ¿Mejoro? O... Repetir la defensa con los rechazos y bloqueos. Vale, mejora. Más 3 de fuerza y más 6 de defensa. ¿Qué me dais si me meto de esto? 2 de fuerza y 4 de defensa. 5 de fuerza. Es que... Se ha quedado como pillado el escudo, ¿no? No, fuck. Las tiendas en el cofre lleno de objetos perdidos que también te habéis dejado tras un combate. Ah, vale. Pues mira, esto, por ejemplo, es lo que me he dejado antes que... Que quería haber vuelto y no he podido. ¿Qué deseas? Vale, sí. Que lo que quería era mirarme la... La armadura, perdón. ¿Necesitas algo especial? Prefiero este, ¿eh? 4 de defensa y 2 de fuerza. Armadura hecha con los caparazones de alguna de las criaturas más recias del Nueve Reinos. Proporciona la máxima cobertura y aumenta la defensa. Voy a meterme esta. ¿Y la armadura que te hice? La utilicé. Me parto el espinazo para forjar todo tipo de placas pectorales y protectores de hombros por toda la creación. ¿Y tú te presentas ante mí con el culo casi al aire? Ándate con más cuidado la próxima vez, ¿vale? No lo haré. También os digo, familia, que ahora que he estado pensando, nos rentaba mucho más el mejorar la que ya teníamos. O sea, nos daba 3 de fuerza y 6 de defensa. Y lo que nos hemos comprado nos daba 5 de defensa y 2 de fuerza, ¿puede ser? O sea, creo que sí, o sea que... ¡Guau, vaya grandes los enanos, tío! Vaya risa, me estoy pegando en un segundo, tío. De verdad. Vale, vamos a ser listos. Más 1 de defensa y esta me da... Más 6 de defensa. Este más 2 de defensa y 3 de fuerza. Armadura que permite mover mejor las articulaciones. Claro, también hay que ver... ¿Cuánto hay caparazón reforzado? Vale. Lo interesante sería meternos esto. Para tener el... El pack, por así decirlo. Vamos a meternos esto. 6 de defensa. Ya sabes que me gustaría tener un Kratos tanque. Dice lo mismo, o sea, la descripción es la misma que anteriormente. O sea, que eso. Vale. Bueno, espérate, voy a mirar... Perdón, eh. Vamos a mirar por último esto. Vale, medio de objetos especiales. Vale, y nada. Vale, vamos a mirar esto, a ver qué nos hemos dejado. Nos hemos dejado. Vale, hierra forjada y sin deplotar. Vale, para seguir avanzando con la aventura tendríamos que hablar con Sindri. Que Sindri está ahí. Sindri... Hay algo que quiere entrar, eh. No sé qué es, pero quiere entrar. Y está bailando, de hecho. Vale, continuamos de capítulo. 30 minutos. Pues lo vamos a dejar por aquí, familia. Lo vamos a dejar por... Por aquí. Creo que es un buen momento. Después de partirnos aquí las... Todo por acercarme aquí, eh. Dime que puedo interactuar y coger algo de comida. No, no se puede. Que ahora todos están orgullosos con que tengan ganas de comer solo por no darle la razón al otro. No va a comer. Vale. Por aquí no podemos pasar porque está tamaño en ano. Vale, por ahí podríamos mejorar. Es que tampoco quiero avanzar mucho por si me salto en un cinemático o algo. Igual que pasó el capítulo pasado con la acechadora. ¿Qué iba a decir? Lo dejamos y para mí me pega una puñalada por la espalda la acechadora. Ah, mira, podemos hablar con Brock. Vamos a ver. ¿Cómo le va la vida al malhablado de color celeste favorito de todos? ¿Qué me has llamado? Malhablado de color celeste favorito de todos. ¿Ya está? Vale. Pues parece que Brock no tiene muchas ganas de hablar. Después de lo que le ha dicho Mimir. Vale, familia. Pues vamos a leer un poquito lo que viene siendo lo que sería base de datos o coice. Vale. Coice. Para aquí. Vale. Tenemos cositas nuevas. Mimir ya lo leímos. Vale. Skull y Hattie. Vale. Skull y Hattie nos los cuenta como amigos, eh. De todas las historias que Mimir nos contó sobre los gigantes, esta es una de las más difíciles de creer. Los gigantes con el poder de convertir la noche en día y viceversa. Sin embargo, los secretos que Atreus descubrió en su santuario revelan que siguen vivos. Así que puede que Tyr también. Brock. Brock el heredonado fue el primer aliado que encontramos en nuestro viaje hacia la cima de la montaña. Él y su hermano Sindri fabricaron el hacha de Leviatán para Faye. Ese fue nuestro punto en común. Brock es directo y tiene una lengua viperina, pero entre tanta bravata hay sabiduría. Me parece una compañía aceptable. Adversarios. Tenemos la cazadora que no la he leído en el capítulo anterior, así que vamos a ello. La acechadora que nos atacó me ha roto el escudo. Era una cazadora... No la había roto... Es que han dicho que lo rompió Thor. Y es lo que yo decía. Digo, si anteriormente lo había podido utilizar, o sea, quien se lo rompió es la cazadora. Según esto. Pero según el diálogo fue Thor. Bueno, sí, igual, en familia es un pequeño detalle. La acechadora que nos atacó me ha roto el escudo. Era una cazadora formidable y luchaba bien. Ahora que ya no puedo bloquear, he de modificar mi estrategia defensiva. Al menos ahora estaremos mentalmente preparados por si nos encontramos con otra acechadora. Quizás simplemente Thor le hizo daño y la acechadora lo terminó de rematar, por ejemplo. Lecturas de runa, ¿vale? Hombre invierno. Matar al hombre invierno. Las runas parecen obra de saqueadores, pero no conozco al hombre invierno. Sus ataques han aumentado últimamente. Quizás sea él el origen de su agitación. ¿Quién es el hombre invierno? ¿Será un dios o qué? Quizás sí. Vale, el dios Ceniciento, que es lo que hemos encontrado ahora. El pergamino que hemos encontrado en este capítulo con Kratos. La culpa es del dios Ceniciento. Nos lo dijo ella, la bruja. Dijo que el dios Ceniciento asesinó a Baldur. Y al hacerlo comenzó el Finbulbeter. Se están refiriendo a Kratos, obviamente. Lo llaman el dios Ceniciento. Dijo que si el dios muere, el Finbulbeter terminará. Se acabará la noche. Se acabará el frío. Se acabará el Ragnarok. O sea que Freya va prometiendo por ahí a los saqueadores. Que por eso los saqueadores están atacando a Kratos. Que si lo matan, se acabará todas las penurias que están pasando. Cosa que es mentira. Nos quedamos sin comida hace una semana. Da igual. Pronto nos daremos un festín con la carne del dios. O sea que Freya va muy a saco a nosotros. O sea, por nosotros. Está al punto de mentir a los saqueadores incluso. Pero bueno, familia. Bueno. Podríamos haber leído también. Teníamos. A ver. Bestiario tenemos. Infernal. Mitigardiano. Monstruo. Ah, vale. Aquí te salen cosas. Vale. Ya veo. Tenemos por ejemplo. La acechadora. Tenemos. Digamos que. Una. Como que la han tratado como jefe. Pero también la tenemos como bestiaria. Así que vamos a leerla. Las cazadoras. Para saber un poquito más sobre ella. Las cazadoras acechadoras. Veneran a Scuddy. La legendaria gigante. Famosa por su pericia para cazar. Efectivamente nos confirma que hay más de una acechadora. Suelen ser un grupo pacífico. Lo único que quieren encontrar. Lo único que quieren. Es encontrar su próximo desafío. Parece que alguna de ellas se ha vuelto mucho más agresiva y desfiadada en los últimos tiempos. No queda claro que toda la culpa la tenga el Finbulbeter. Al igual que gran parte del sufrimiento que aqueja a los reinos. Sospecho que tiene que ver con que Odín haya alterado el orden natural. Lo demás son enemigos sin más. Así que. Saber. Ya tenemos todo. Recursos. Direcciones. Vale. Esto es sobre el gameplay. Así que ya está. Imagino que van a interactuar con eso. Porque es que ahí hay como una especie de hada o algo. Que quiere entrar. No sé. Familia. No sé. Pero bueno. Familia. Ya os digo. Lo vamos a dejar por aquí. Os diría lo de los likes y lo de los comentarios. Pero ya os digo. Como ya se termina el maratón. Que bueno. Si queréis hacerlo. Oye. A modo de. Pues mira. Por apoyar al canal. Pues oye. Tampoco. Tampoco os voy a decir que no. Esto está lleno de monoseta. Quiero un monoseta, tío. Por favor. Dadme un monoseta como regalo de cumpleaños, tío. Por la cara, ¿sabes? Así que eso. Familia. Ya os digo. Si queréis apoyar al canal. Pues oye. Yo no. No me voy a quejar. Y recordad que bueno. Que a lo mejor en el momento en el que se suba esto. Ya os digo. Ya tenemos 400 suscriptores. Ya somos 400 guerreros y guerreras. Que en ese caso. Pues. Esas escaleras no aguantarán tu peso. No me rompas la casa. Ah, coño. Que aquí hay unas escaleras. Qué guapo. No me rompas. Tranquilo, Sindri. Pensaba que nos llevábamos bien, eh, Sindri. Eres un poco mal educado. Muy mal. ¿Cómo se dice, tío? Que no me sale la palabra. Bueno, muy mal. El tío que tiene la casa. Trata a sus invitados. Muy mal. Pues se me acaba de olvidar. No me sale la palabra, tío. Iba a terminar de grabar y me iba a salir la palabra. Pero bueno. Que ya sabéis a lo que me refiero. Así que eso, familia. Os digo. A lo mejor en este momento. O sea, en el momento en el que se suba esto. Ya somos 400. Pero bueno. Ya lo agradeceré. En el momento en el que lleguemos. Vale, familia. Así que nada. Una vez dicho esto, si no me choco contra algo y Sindri no me mete la bronca, no robo más tiempo. Dadle like si os ha gustado el vídeo. Dejad un comentario. Suscribíos. Dadle a la campanita para que os lleguen las notificaciones. Y compartid el vídeo con vuestros amigos. Si hacéis cualquiera de estas cosas, créedme que estáis ayudando muchísimo al canal. Dejo abajo mis redes sociales. Yo soy TheRack52. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Un abrazo, familia! ¡Un abrazo, familia! ¡Un abrazo, familia! ¡Un abrazo, familia! Gracias por ver el video